Bueno, lo que corresponde al ensanchamiento, yo justamente en una de las conversaciones que tuve con el ex ministro en este caso, me había comentado que había un proyecto de ensanchamiento, o sea, de realizar, reestructurar lo que es el Boulevard y Turbe Ruta 8, evidentemente ese está mal estructurado, es un peligro para la ciudadanía, eso yo ya le hice llegar mi preocupación al ministerio porque la Ruta 8 es netamente dependiente del Ministerio de Obras Públicas, entonces ese pedido primero hice llegar mi preocupación por el recapado que se había realizado donde se utilizaba dos vías y una vía que daba como 4 a 5 centímetros menos, y el otro lado que es hacia San Miguel, prácticamente no se tocó, entonces teníamos que pasar como una especie de desniveles, así mismo, desniveles de 4 centímetros, entonces hice llegar mi preocupación, hicieron las anotaciones correspondientes, me dijeron, posteriormente me comuniqué con el ingeniero y me dice que el proyecto en sí ya está realizado, que no contempla ampliar la ruta ni hacer el otro lado que está hacia San Miguel, por ejemplo, entonces yo ahí hice la solicitud de que si es posible reestructurar lo que es el Boulevard y Turbe, porque evidentemente, no sé, yo varias veces ya he salido de Villarica, he recorrido otras ciudades, pero nunca vi tres vías para un lado y una vía para el otro lado, entonces evidentemente eso es un error, ya sea de algún ingeniero que estuvo en su lugar, creo que no corresponde, ellos son los capacitados, pero evidentemente no cumple con las expectativas de la ciudadanía. ¿Van a reiterar el pedido entonces para poder tener una obra concreta allá en el lugar? Sí, ya lo hicimos y vamos a seguir reiterando, tenemos varios pedidos que queremos realizar con el Ministerio de Obras Públicas, tenemos por ejemplo la Avenida Italia, que es una avenida pendiente, si no tenemos respuestas del Ministerio para arreglar la situación de la Avenida Italia, evidentemente nosotros tenemos que ver la forma de hacerlo con recursos propios, tenemos tantas obras que son de, que llevarían parte importante de nuestro presupuesto, entonces nosotros tenemos que ver cómo acomodar y ajustarnos los cinturones, así como ya lo dije, tengo pendiente lo que es la terminal, para mí es muy importante, es una obra de gran impacto para la ciudad, a la Avenida Italia y también rehabilitar la pileta municipal. Logramos esos objetivos, yo estaría muy satisfecho con lo que esta administración ha realizado en sus primeros años.